A Caillou le gustaba jugar en la Tierra y encontraba toda clase de cosas interesantes. ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¿Puedo quedármelo, mami? ¿Por qué no me ayudas a plantar las semillas de tomate? ¡Buen trabajo! ¡Hola, pájaro! ¡Chú! ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué hiciste eso? Si se comen las semillas que plantamos, no habrá ningún vegetal. Yo creí que comían gusanos. Comen gusanos y semillas. Necesitamos una señal para los tomates. ¿Puedo hacer una? Por supuesto. Cuando Caillou vio a Rosie, pensó que se veía muy graciosa. ¡Rosie, estás muy sucia! ¡Lucy, cocina! ¡Ah! Eso es lo que están haciendo. Sí. Aunque no creas, de todo esto saldrá un delicioso pie de manzana. ¿Cómo va todo en el huerto? Planté semillas de tomate. Y ahora haré una señal para los tomates. ¿Ves? Aquí tienes, Caillou. ¡Gracias! Caillou estaba feliz de haber hecho la señal él solo. Voy a ponerlo en el jardín. Caillou tenía prisa por poner su nueva señal en el jardín. Los pájaros comieron más semillas. Hmm... Vamos a hacer un espantapájaros para asustarlos. ¿Qué es un espantapájaros? Ven, ahora lo verás. Mamá encontró unas ropas viejas que eran perfectas para el espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Un espantapájaros es un hombre hecho de varas con sombrero y ropa que se pone en el jardín. Pero no entiendo cómo esto asusta a los pájaros. Si tú fueras pájaro y vieras un extraño en el jardín usando todas estas cosas raras, ¿no te asustarías? ¡Sí! Buena elección. Ahora unos pantalones. Necesito una cara. ¿Puedes hacer una cara fea? ¡Sí! Una como esta. ¡Uy, qué miedo! Caillou pensó que él podría ser un excelente espantapájaros. ¡Váyanse, pájaros! ¡Váyanse, pájaros! Oye, Boo. Funcionó. Soy un buen espantapájaros. ¡Shoo! ¡Shoo! Ese era un pájaro grande. ¡Shoo! ¡Shoo! Ese era el más grande de todos. ¡Guau! ¡Mira, mami! Es la cara del espantapájaros. Eso está muy bien, Caillou. Ahora vamos a armar el espantapájaros. ¡Sí! Caillou ya quería ver el espantapájaros terminado. ¿Puedo ayudar? Gracias, hijo. ¡Pajaritos, pajaritos, pajaritos! ¡Pajaritos, pajaritos! ¡Pajaritos, pajaritos, pajaritos! No podía creer lo que veía. El espantapájaros parecía una persona real. Pero aún faltaban algunas cosas. ¡Boo! ¿Sabes? Tus platos ayudarían al espantapájaros a hacer ruido. Creo que casi está listo. Y creo que otra cosa también está lista. ¡Pay de manzana! ¡Pay! ¡Miren! Los pájaros regresaron. ¡Funciona! El espantapájaros los asustó. ¡Qué bien! Quiere decir que las zanahorias y tomates crecerán. ¡Y van a crecer muy, muy altos! ¡Hasta mi cabeza! ¿En serio? ¿Tan grandes? ¡Sí! Los tomates serán así de grandes. Y las zanahorias serán como... como autos. Podemos ponerles ruedas y pasear en el auto zanahoria. ¡Y luego nos lo comemos! ¡Mmm! Estas ruedas están ricas. ¡Este volante está delicioso! ¡NO! ¡Jajaja! ¿En dónde lo dejé? Pepe, ¿ya viste mi carrito, Gilbert? Se le abren las puertas y la cajuela A Caillou le gustaba jugar abajo de la mesa de la cocina con Gilbert Era su escondite especial en donde nadie los molestaba Pero sí lo hizo ¡Buen trabajo! ¿Dónde está Caillou? Creí que estaba contigo Gilbert Bueno, si Caillou no está aquí, tendré que ir yo sola por Jason y Jeffrey ¡Aquí estoy, mami! ¡Yo iré contigo! ¡Qué bien! Pensé que tendría que ir al parque con Jason y Jeffrey sin ti Esos dos me cansarían y además nunca los podría distinguir Jason y Jeffrey son gemelos idénticos Son exactamente iguales Pero Caillou podía distinguirlos Bueno, a veces podía Voy a enseñarles mi nuevo carrito Adiós, Rosy ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Jason! Traje mi carrito nuevo, ¿quieres verlo? Sí, pero soy Jeffrey No soy la única que tiene problemas para distinguirlos No se preocupen, estamos acostumbrados También tenemos carritos ¿Quién quiere jugar? Yo quiero Esta es la salida Y esta es la línea de meta ¿Están listos, amigos? En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Hola, Caillou ¡Qué maravilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué linda de meta! ¿Quién quiere ir por un helado? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Caillou, ¿es correcto que juegues con tu carrito en la mesa? Gracias, hijo ¡Guau! ¡Qué rico! Gracias, mami Y gracias a usted Gracias, señorita Muchas gracias Es una mini sombrilla ¿Es de regalo? Sí, claro que sí Miren, esa paloma está comiendo helado Apuesto a que su helado no sabe tan rico como el nuestro ¡Qué rico! ¿Creen que van a poder caminar o tendré que llevármelos rodando? ¿Me regalas tu sombrilla, mami? Claro, aquí tienes ¡Una carrera está a la puerta! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Uy, que te espérenme! ¡Gané! Vamos a hacerlo de nuevo Esta vez que mi mami cuente ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Yo gané! ¡Gané! Vámonos, Caillou Tenemos que irnos a casa ¡Adiós! ¡Adiós, Jason! ¡Adiós, Jeffrey! ¡Adiós, Caillou! ¡Gracias! Caillou había extrañado a su papá Y estaba ansioso por contarle todo lo que había hecho Hola, papi Fuimos al parque con Jason y Jeffrey Y jugamos carreras con nuestros carritos Luego fuimos por un helado Y te traje un regalo ¡Ah, gracias! ¡Rosie también! ¡Rosie quiere sombrilla! Lo siento, Rosie Esto es un poco peligroso para que juegues Espera, Rosie Tengo algo con lo que sí puedes jugar ¿Recuerdas mi super carrito? Caillou no podía recordar en dónde estaba su carrito Mami, no tengo mi carrito ¿Recuerdas dónde lo viste por última vez? Él recordó en dónde había estado ese día Recuerdo que jugué con él en el parque Y que después fuimos por un helado ¿Helado? ¡Rosie quiere helado! Recuerdo que lo tenía en la nevería Porque tú no quisiste que jugara con él en la mesa Es cierto Y luego fuimos a la casa de Jason y Jeffrey Jugamos a las carreras y... Creo que ya no traía mi carrito en la casa de Jason y Jeffrey Así que la última vez que vi mi carrito fue en la nevería ¿Podemos regresar por él, mami? ¡Helado! ¡Helado! No está aquí Hay que seguir buscándolo ¡Helado! ¡Helado! Está bien, vamos por tu helado ¿Es esto lo que están buscando? ¡Mi carrito! ¡Gracias! Lo encontré en la banca Yo estaba segura de que ibas a regresar por él Estaba orgulloso de haber recordado en dónde había dejado su carrito ¡Lo recordé! ¡Lo recordé! ¡Kaiju recordó! La banda de rock'n'roll de Kaiju Uno, dos, tres, cuatro El rock'n'roll de Kaiju El rock'n'roll de Kaiju Hay que tocar cada día más El rock'n'roll de Kaiju La batería toco con manos y pies El ritmo tengo que conservar Uno, dos, tres, cuatro Leo tope el bajo sin descansar Rápido, lento puede tocar Yo la guitarra puedo tocar Puedo hacerlo suave pero fuerte hay que tocar El rock'n'roll de Kaiju El rock'n'roll de Kaiju Uno, dos, tres, cuatro Vigiremos y iremos por un rato Cinco, seis, siete, ocho La música es mejor si la tocamos El rock'n'roll de Kaiju El rock'n'roll de Kaiju Hay que tocar cada día más El rock'n'roll de Kaiju Kaiju canta Le gusta la gelatina de fresa y a ti ¿Quién me ayudará con la limpieza? Yo ayudo A Kaiju le gustaba ayudar a la hora del almuerzo ¿Ah? Gracias, Melanie Gracias, Kaiju ¿Kaiju? ¿Dónde estás? Aquí estoy Buen trabajo, Kaiju Hoy al final del día Haremos un show de talentos Todos van a participar Pueden dibujar, actuar, cantar Tienen que elegir algo que les guste hacer ¡Gracias! ¿Yo podría dibujar algo? Claro que sí Yo construiré una torre Bien Kaiju decidió que él cantaría una canción en el show de talentos Sí, Clementine Yo quiero cantar una canción ¿Qué quieres hacer tú, Kaiju? Yo quería cantar una canción Si eso quieres, ambos pueden cantar ¿Puedo recitar un poema, señorita Martin? Por supuesto, Leo Me sé muchos poemas Yo cantaré Tío MacDonald tenía una granja Tío MacDonald tenía una granja Y ahí hay yo Muy bien, Clementine A Kaiju no le gustaba que Clementine siempre eligiera hacer lo mismo que él quería hacer Señorita Martin, es la misma canción que yo quería cantar Seguro podremos encontrar otra canción para ti ¿Qué tal la rueda en los rosales? Bueno, Tío MacDonald tenía una granja Y ahí hay yo Se me olvidó lo que sigue Y en la granja tenía una vaca Y ahí hay yo Escúchenme todos, es hora de descansar y salir al patio Me sé el principio de muchos poemas Pero no recuerdo los finales Hagamos una rueda en torno a los rosales Gira, gira al suelo La rueda en los rosales era la canción favorita de la hermanita de Kaiju Así que decidió que no la cantaría Porque era una canción para niños muy, muy pequeños Con un momo aquí Y un momo de la granja Así no es Y en la granja tenía un Un cerdo Y ahí hay yo Así Con un oink oink aquí Y allá, y allá No, es así Oink oink por aquí Oink oink por allá Gruñe, gruñe, gruñe sin cesar Oink Qué bonito bailas, Clementine Gracias, pero quisiera poder recordar toda la canción Yo me la sé toda Podemos cantar juntos si tú quieres Claro, vamos a ensayar Tío MacDonald tenía una granja Y ahí hay yo A Kaiju le dio gusto que cantaran juntos la canción Las rosas son rojas y las violetas son... ¿Cómo son las violetas? Y en la granja tenía... Ovejas Y ahí hay yo A ver, pequeños, hay que entrar Hora de la siesta Kaiju esperaba que entre él y Clementine pudieran recordar toda la letra de la canción Y también esperaba que les gustara a todos Tío MacDonald tenía una granja Y ahí hay yo Y en la granja tenía una vaca Y ahí hay yo Mujer por aquí, mujer por allá Mujer, mujer y mujer sin cesar Mujer por allá Mujer, mujer sin cesar Y ahí hay yo Y ahí hay yo Y en la granja tenía una vaca Y ahí hay yo Mujer por aquí, mujer por allá ¡Mu! ¿Escucho una vaca por aquí? Mujer, mujer y mujer sin cesar Mujer, mujer sin cesar Mi hija tenía una vaca, y ay, 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 oh. Aún no puedo recordar lo que sigue. Caillou tuvo una idea para recordar más fácilmente la canción. ¡Ya sé qué hacer! Podemos cantar por turnos. Tú cantas la parte que te sabes y yo canto la parte que me sé. Es una gran idea, Caillou. Caillou y Clementine ensayaron su canción hasta que llegó la hora del show de talentos. Niños, es hora del show de talentos. No me acordé de ningún poema completo, así que inventé mi propio poema. Las rosas son rojas, mi cama está coja, mi cara se sonroja. Es bellísimo, Emma. Tío MacDonald tenía una granja, y ay, 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 oh. Y en la granja tenía una vaca, y ay, 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 oh. Mujé por aquí, mujé por allá. Mujé, mujé y mujé sin cesar. Tío MacDonald tenía una granja, y ay, 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 oh. ¡Sí! ¡Es excelente! Es la primera vez que hay un dúo de canto y baile. Gracias, Caillou y Clementine. Y muchas gracias a todos. Caillou se alegraba de que Clementine y él hubieran trabajado juntos en la canción. Era mucho más divertido que cantar solo. Copos de nieve Que venga, que venga, que venga. Caillou esperaba ansioso la primera nevada de invierno. Todas las mañanas deseaba que la nieve viniera. Aún no llega. Caillou sabía que tenía que esperar. Pero era tan difícil. Ya quería jugar en la nieve. Aún no llega. Caillou vigiló y esperó toda la mañana a que llegara la nieve. Aún no llega. Paciencia, Caillou. El pronóstico dijo que va a nevar hoy. Solo tienes que ser paciente. A veces, esperar por algo es lo más difícil de hacer. Por favor, Gilbert, puedes hacerlo. Salta, Gilbert. Caillou quería enseñarle un truco a Gilbert. Pero Gilbert no estaba interesado. Por favor, Gilbert, salta. Acuéstate, Gilbert. Acuéstate. Quieto. Gilbert. Mamá, mamá. Mamá, mamá. ¿Qué sucede, hijo? Está nevando. Está nevando. Me encantan los copos de nieve. ¿Me dejas salir a jugar? Claro que sí, Caillou. Sí. Caillou tenía mucha prisa por salir. ¡Alto ahí! Creo que si sales así, vas a caminar en círculos. Caminaré como pato. Cuac, cuac. Haré un muñeco de nieve. Creo que no hay suficiente nieve para eso. Caillou sabía que mamá tenía razón. No había suficiente nieve para su muñeco. Pero sí para hacer ángeles de nieve. Caillou comenzó a pensar en cómo haría su muñeco en cuanto hubiera suficiente nieve. Caillou soñaba con hacer el muñeco de nieve más grande del mundo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es enorme! ¡Es muy grande! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Guau! ¡Hasta pronto! ¿De qué te ríes? Ah, hola, Sara. Haré el muñeco de nieve más grande del mundo. Pero tengo que esperar a que haya más nieve. ¡Mira! Sé atrapar copos de nieve. Te apuesto a que atrapo más copos de nieve que tú. ¿Sabías que cada copo es diferente? Sí, yo los veo iguales. ¿Por qué son tan pequeños que no se nota? Espera aquí. Enseguida vuelvo. Caillou sabía qué necesitaban para ver cosas pequeñas. Trajiste una lupa. ¡Qué gran idea! Caen muy rápido. Caillou, rápido. Caillou no sabía cómo podrían ver los copos si se derretían tan rápido. ¡Mira! Se quedaron ahí. Todos son diferentes. ¡Es cierto! Te lo dije. Oye, ¿y si nosotros hacemos copos, Caillou? ¿Cómo? Ve, te enseñaré. En la escuela, Sara había aprendido a hacer copos de papel. Así que le enseñó a Caillou cómo hacerlos. Tomas una hoja blanca de papel y la doblas haciendo un cuadrado. ¡Roshi juega también! Luego tomas las tijeras. ¡Roshi, tijeras! No, Robsy. Tú eres pequeña. ¿Por qué no mejor dibujas unos copos? ¡Roshi, dibuja! Estas tijeras son para niños grandes como Sara y yo. ¿Y ahora qué hago? Corta las esquinas con cuidado. Ahora, recorta las orillas y haz diferentes diseños. Luego, desdobla el papel y... ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Muy bien, Robsy! Caillou estaba muy orgulloso de su copo. Y entonces notó algo muy especial en él. Miren, son diferentes igual que los verdaderos. ¡Gilbert, mira! ¡Hicimos copos de nieve! ¡Mira esto, Sara! ¡Gilbert salta! ¡Mira esto, Sara! ¡Gilbert salta! ¡Mira esto, Sara! ¡Mira esto, Sara! ¡Mira esto, Sara! ¡Mira esto, Sara! Creo que después de todo, Caillou sí le enseñó un nuevo truco a Gilbert. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caillou ayuda. Caillou y su familia estaban cenando. Todos estaban comiendo. Todos excepto Rosie. Por favor, termina tu cena, hija. ¿Qué pasa, Rosie? Mira, Rosie, ya terminé. No has comido nada. ¡Rosy, no hambre! Pero el espagueti es rico. Caillou se preguntaba por qué su hermana estaba de mal humor. Y la mamá y el papá vieron al pájaro bebé mover las alas y volar solito. Y pensaron que el pájaro bebé iba a ser un gran muchacho. Es decir, un gran pájaro. ¡Se acabó! Fue un cuento muy bonito, Caillou. Muchas gracias. ¡Tui, tui! Mira, papi, soy un bebé pájaro. ¡Tui, tui! Y yo soy el papá pájaro que baja a tomar al pajarito y lo lleva a su nido. ¡Otra vez! ¡Ah, ah! Ya es hora de que el pájaro bebé se duerma. Ah, yo quería contarte otro cuento. ¿Puedes contarme otro cuento? ¿En serio? Claro, mañana en la noche. ¿Qué tiene Rosie? Sigue llorando y no se comió su espagueti. Va a estar bien. Le están creciendo los dientes y eso duele un poco. Mis dientes no duelen. No, pero cuando eras pequeño como Rosie, sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo podría consolar a Rosie. Tal vez puedas ayudar, Caillou. Ve si puedes hacer que se duerma. Muy bien. A Caillou no le gustaba oír llorar a su hermanita. Él quería hacer que se sintiera mejor. Caillou. Shh, Rosie. ¿No te puedes dormir? Trata de cerrar los ojos. Caillou trató de pensar en qué haría su mamá. ¿Quieres que te cante una canción? Caillou canta. Duérmete, Rosie. Duérmete ya. Que ya es de noche y hay que dormir. Si te duele un diente, mañana estará mejor. Así que duérmete, Rosie. Duérmete ya. Caillou estaba orgulloso de su canción, pero Rosie no se había dormido. ¡Canta más! No, Rosie. Ya te tienes que dormir. Entonces tuvo otra idea. Un momento, Rosie. Caillou pensó que un juguete especial ayudaría a su hermanita a dormir. Solo tenía que hallar el correcto. Este es mi favorito. Ven, Rosie. Te presto mi camión de bomberos. ¡No! Está bien, mami. Fue mi camión de bomberos. Ah, Gilbert. Eras tú. Ven a acostarte con Rosie. ¿Ves? Gilbert se va a dormir. Y tú tienes que dormir también, ¿sí? Rosie quiere conejito. Está bien, Rosie. Pero no podía hallar al conejito. No encuentro al conejito. Pero aquí está tu cangurito. ¡No! De repente, recordó en dónde había visto al conejito. Ahora regreso. ¡Gilbert! El conejito de Rosie. Gracias, Gilbert. Coñejito. Voy a contarte un cuento que te ayudará a dormir. Mmm, vamos a ver. ¡Ajá! Un día, Rosie y Caillou fueron a la feria y se subieron a un gran carrusel en un canguro. ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sujétate fuerte, Rosie! ¡Eh, cangurito bonito! El canguro llevó a Rosie y a Caillou por toda la feria. Y luego el canguro saltó muy, muy alto. ¡Mira, Rosie! ¡Volamos como pájaros! ¡Rosie y Caillou vuelan! Volar en el cielo fue muy divertido. Y volaron hasta llegar a las estrellas. ¡Uy! ¡Brillan! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Bonito! Rosie se estaba cansando. Así que el canguro se los llevó a casa. Rosie y Caillou le dijeron adiós a su nuevo amigo canguro. Y se fueron a la cama. Fin. A Caillou le dio gusto haber ayudado a Rosie a dormir. Y él tenía mucho sueño también. ¡Ay! Buenas noches, Rosie. Dulces sueños. Buenas noches, hermano Caillou. Un día en la tarde, Caillou y Sara estaban jugando en el jardín. ¡La atrapé! Caillou, parece que va a llover. ¡Hola, papi! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Sara! ¡Estoy sintiendo gotas! ¿Qué pasa? ¿Alguien dejó abierto el rociador? ¡No, papi! ¡Está lloviendo! ¡Corran! ¡Rápido! ¡O se van a mojar! ¡Corran! ¡Corran! Justo a tiempo. Por poco se mojan. ¡Gilbert está asustado! ¡A mí no me asustan las tormentas! ¡Oh, oh! ¡Todos quédense donde están! ¡Voy a traer una linterna! ¡Mami! ¡Tranquila! ¡Aquí estoy, cariño! ¡Aquí está! ¡No! ¡Pero no te asustes, Rosie! ¡Soy papi! Tengo unas velas en la cocina. ¡A la cocina! ¡A la cocina! Al principio, Caillou estaba un poco asustado cuando se fue la luz. Pero con las velas, las cosas ya no estaban tan mal. Aquí la tengo. ¿Por qué se fue la luz, papi? Yo creo que es por la tormenta. A veces, los rayos caen en los cables y se corta la energía. Vamos a ver si se fue en todos lados. ¡Sí! ¡Guau! ¡La luz se fue en todo el mundo! Probablemente solo fue en nuestro vecindario. Vamos a oír el radio para averiguar qué pasó. ¡Apáguenlas! ¡No puedo ver! Los técnicos esperan restaurar la energía en poco tiempo. Tendremos que esperar un poco más. La luz volverá muy pronto. ¿Por qué funciona el radio si no hay energía? Es de batería, ¿sonó? Sara tiene razón. No tenemos que conectar el radio a la pared para que funcione. Porque usa baterías. Como las linternas. ¿Ves? ¿Puedo usar su teléfono? Quiero llamarle a mi mamá. Buena idea. Apuesto a que tampoco hay luz en tu casa. Le voy a preguntar si te puedes quedar aquí esta noche. ¡Sí! ¡Pregúntale! ¡Está bien! La mamá de Sara dijo que estaba bien que Sara se quedara. Después de cenar, Caillou y Sara hicieron una tienda para jugar a que estaban acampando. ¿Caillou? ¡Caillou! Pasa, Rosie. Pero con cuidado. La tienda se caerá. Mami, ¿puedes apagar la linterna? A Obscuras es más divertido. ¡Rosie asustada! Está bien, cariño. ¡Gilbert! ¡Mira, Caillou! ¡Es un horrible monstruo! Aunque Caillou sabía que solo era Gilbert, él no quiso que Sara hablara de monstruos horribles. Nada de monstruos. Lo siento, Caillou. Yo no quería asustarte. Vamos a jugar a los exploradores y a seguir a Gilbert por toda la casa. ¡Mira, Sara! ¡Gilbert está corriendo tras la luz! ¡Por aquí, Gilbert! ¡Por acá, Gilbert! Niños, ahora que regresó la luz, es hora de dormir. Caillou y Sara estaban tristes porque había vuelto la luz. Se estaban divirtiendo mucho. Pero Gilbert ya se veía un poco cansado. ¿Listos, niños? ¿Podemos dormir en la tienda? Estamos acampando en el bosque. ¡Claro! Voy por las bolsas de dormir. Mira, puedo ser un conejito. Hay muchos conejos en el bosque. Y ardillas y venados. Y osos también. Grandes osos. Son los más grandes de todo el bosque. Caillou imaginó que estaba en el bosque con todos esos animales. ¿Qué pasa, conejito? ¿Te da miedo a la oscuridad? Puedes venir conmigo. Soy el guardabosques Caillou. Y no le tengo miedo a la oscuridad. ¿También tienes miedo? Ven con nosotros. Miren esto. Puedo ser un conejito. Y un oso. No tengas miedo. No es un oso real. Y no deberías tenerle miedo a los osos. ¡Tú eres un oso! Mira, Sara. Puedo ser un oso. ¿Sara? Perdonen la tardanza, pero es que no encontraba las... dulces sueños. Caillou va a cortar manzanas. Caillou se sintió muy grande cuando subió al autobús para ir a una gran aventura. El y sus amigos iban a cortar manzanas a un huerto de manzanas. ¡Miren una hoja roja! Yo tengo una amarilla. ¿Ven cómo las hojas de los árboles han cambiado de color? Las manzanas hacen lo mismo. Cuando las manzanas cambian de color, ya están listas para cortarse. Esta se llama manzana Macintosh. Es roja, brillante y crujiente. Esta es una manzana Rosset. Tiene la piel gruesa y no es tan bonita, pero es muy dulce. Eric dejará que prueben las dos para que ustedes decidan cuáles quieren cortar. Las dos están ricas, pero me gusta más la roja. Yo también la gusta la roja. Me gusta esa. Muy bien. ¿Están listos para cortar manzanas? ¡Sí! Ahora Eric nos llevará sobre el heno hasta donde están las manzanas. ¡Sobre el heno! ¡Sí! Caillou estaba emocionado con el paseo. Miren todos esos árboles. Y miren todas esas manzanas. Ven a esos piscadores. Usan escaleras para cortar las que están muy arriba en el árbol. Muy bien, niños. Escojan un compañero. Deben tener cuidado cuando corten las manzanas, porque si jalan muy fuerte, tirarán otras manzanas. Y no queremos que esas se caigan al suelo. ¿Por qué no? Esta se ve bien. Obsérvala. Cuando las manzanas caen al suelo y se golpean, los insectos se meten en ellas. Las de los árboles están mejor. No tienen insectos. ¡Sí! Ahora escojan un árbol y empiecen a llenar su cubeta. Este tiene muchas manzanas. A Caillou le gustó cortar manzanas. ¡Era divertido! Tenemos más manzanas que ustedes. Estas son más grandes. ¿Hacemos una competencia? ¡Sí! A ver quién llena primero la cubeta. A Caillou le gustaban las que estaban más arriba, pero no podía alcanzarlas. ¡Oh! Cuando vio las escaleras, se le ocurrió una idea. ¿Puedo usar la escalera para cortar manzanas, señorita Martin? ¿Qué te parece este? Es de tu tamaño. ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Ah! ¡Wuay! ¿Cómo voy a cortarte? ¡Ya sé! ¡Sí! 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 ¡Ya la llenamos! ¡Nosotras también! ¿Quién ganó? Es un empate. Todos ganaron. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Nosotras también ganamos! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Shh! No hagan ruido, niños. Estaban comiendo manzanas. Las manzanas son sus frutas favoritas. Son mis favoritas también. Muy bien. Creo que es hora de volver. La señorita Martin los llevó al Establo Rojo, donde Eric les enseñó a hacer jugo de manzana. Gracias, Eric. Podemos hacer muchas cosas diferentes con manzanas. A mí me gusta el paet de manzana. ¡Y la jalea de manzana! ¡En pan! ¿Qué tal el panqué de manzana? ¿Y a ti, Kaiju? ¿Qué te gusta más? A mí me gustan las manzanas a mordidas. ¡Es lo mejor! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Qué día tan emocionante! Kaiju quería llegar a casa para compartir sus manzanas con mami, papi y Rosy. Pero ahora estaba listo para una siesta. Las estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones llegarán. Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones aquí están. Me gusta el verano y el calor, hay que nadar, también jugar. En el otoño es Halloween, mi papi usa ropa tan graciosa que nunca antes vi. En el invierno si nieve hay, en un trineo me gusta jugar. En primavera todo verde está, ando en mi bici y ayudo a limpiar todo el jardín. Si vives lejos da igual, el clima siempre cambiará. Siempre algo nuevo harás y divertido será. Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones llegarán. Primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones aquí están. Caillou de la Antártida En el verano, a Caillou le gusta jugar en el jardín con sus amigos Jason y Jeffrey. Aún cuando hace mucho, mucho calor. ¡Pásamela, Caillou! ¡Pásamela, Caillou! ¡Me toca! ¡Acá! ¡Mírenme! ¡Wow! ¡Yo quiero hacerlo! Caillou, ¿estás bien? A Caillou le dolía un poco la cabeza, aunque no mucho, pero estaba molesto porque Jeffrey había caído sobre él. Hoy hace mucho calor. ¡Papi, Jeffrey se cayó sobre mí! ¡Pero fue sin querer! Bueno, pero creo que no te pasó nada. Lo aseguré con besito. ¿Mejor? Sí. ¿Me perdonas, Caillou? Está bien, Jason. Sabemos que fue un accidente. No, señor. Yo soy Jeffrey. Perdón, no puedo distinguirlos. Lo hizo sin querer, Caillou. Esas cosas pasan cuando están jugando y divirtiéndose. Caillou seguía molesto con Jeffrey. Él creía que su amigo debió haber tenido más cuidado. ¡El carrito de helados! Me parece que un helado es muy buena idea. ¡Sí! Sube a mi espalda, Rose, y yo te llevaré. ¡Señor de los helados! ¡Señor! ¡Tenemos un helado! Helados, por favor, para todos mis amigos. ¡Está muy frío ahí! Quisiera que estuviera frío afuera. Solo hace frío en invierno. Pero ahora es verano y los veranos son calientes. Hace frío todo el año en la Antártida. ¿La Antártida qué? Es una región del mundo, Caillou. Es un lugar muy, muy frío. Lo vi en tu libro. La Antártida es donde viven los pingüinos. Los pingüinos aman el frío. Ahora niños, escojan lo que quieren. O todo se va a derretir. ¡Come más rápido, Rosie! Cuéntanos más de la Antártida, papi. Bueno, el polo sur está ahí. Y hay icebergs. Creí que ahí se llamaba polo norte. Es donde vive Santa Claus. Hay dos polos. El polo norte está arriba de la tierra y el polo sur está abajo. ¿Qué son icebergs? ¿Están hechos de helado? No, es una isla grande, hecha de nieve y hielo. ¡Me ensucié! Rosie, vamos a la casa a lavarte. Caillou pensó que sería maravilloso que los icebergs estuvieran hechos de helado. ¡Hola, pingüinos! ¡Guau! ¡Eso se ve divertido! ¡Sí! ¡Es un iceberg de chocolate! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ese iceberg de chocolate estaba delicioso! ¡Mírenme, soy un pingüino! ¡También yo! ¡Yayyu! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, sí que hace mucho frío en la Antártida! ¿Tienen frío? ¡Vaya! Entonces no querrán jugar con el rociador. ¡Oh! ¡No tenemos frío! ¡Solo estamos jugando! ¡Tenemos mucho, mucho calor! ¿Calor? ¡No! ¡No creo que sea verdad! ¡Ay, ay, ay, qué calor! ¿Qué tal? Está bien, me convencieron. Tal vez esto los refresque un poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! Cayu no quiso pisar el pie de Jeffrey. Se sentía mal. Lo siento, Jeffrey. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Cuidado! A Cayu le dio gusto que Jeffrey no estuviera enojado. Y Cayu ya no estaba molesto con Jeffrey. Porque sabía que Jeffrey no quiso caer sobre él. Así que ya eran buenos amigos otra vez. Todos somos campeones. Hola, Clementine. ¿Para qué haces el listón? Me lo gané en mi clase de natación. Yo me gané uno en la fiesta de la oficina de mi papá. Fui el mejor corredor. Yo corro rápido también. Tú no me alcanzas. Tú no me alcanzas. ¿Qué te pasa, Cayu? ¿No vas a tratar de alcanzarlos? No soy tan rápido como ellos. ¿No te des por vencido? Tú eres bueno en muchas cosas. Yo quisiera ganar un listón como Clementine. Pues tal vez puedas. Me has dado una magnífica idea. Ahora vuelvo. Tú no me alcanzas. ¡Bum! La abuela pensó que podía ayudar a Cayu a ganar un listón. Muy bien, niños. ¿Quién quiere jugar unos juegos? Tengo muchos listones que pueden ganar. ¡Yo quiero! ¿Tú no quieres jugar con ellos, Cayu? ¿Ganaré un listón? No lo sé, pero te divertirás intentándolo. ¿Cayu? Espérame, abuela. En esta carrera, tienen que caminar de punta a talón. Así. Con un pie delante del otro. Todo el camino hasta el listón blanco. ¿Todos listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los y también! ¡Hurra! ¡Clementán ganó! ¡Sí! Cayu estaba triste porque no ganó. Pero estaba decidido a ganar el siguiente. Todos lo hicieron muy bien. ¿Listos para otro juego? ¡Sí! ¿Qué tal una gran sonrisa para la abuela? Muy bien. Adorable. ¡Ya encontré la más grande! ¡Lio es el ganador! Buena sonrisa, Lio. Gracias. ¿Qué te pasa, Caillou? Quiero ganar un listón. Ya lo sé, hijo. Pero recuerda, son juegos. Se supone que los juegos son divertidos. Decidió que su mami tenía razón. Él estaba muy preocupado en ganar un listón y no tanto en divertirse. ¿Quién quiere jugar otro juego? ¡Yo! El siguiente concurso fue el payaso más gracioso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rosy gana! ¡Es la más graciosa! ¡Horra! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Ahora, esta es una carrera de obstáculos. Primero brincan sobre este colchón y caen con los dos pies. Luego brincan de cojito sobre la pelota, así. Luego recogen la pelota y se paran sobre esta línea y la arrojan a la canasta. Si entra, corren tan rápido como puedan y vuelven a la línea. En sus marcas. ¿Listos? ¡Rosy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quítate de mi camino, Gilbert! ¡Gilbert! ¡Cato travieso! ¡Estropeaste nuestro gran final! ¡Qué rápidos son! ¡Te felicito, Lio! Caillou se estaba divirtiendo tanto ahora que se olvidó de ganar listones. El siguiente concurso de la abuela era no reírse. Pasara lo que pasara, no podían sonreír, reírse o carcajearse. ¡Rosie, ven acá! ¡Ayúdame, Rosie! ¡Hay que hacer reír a los otros! Lo que vamos a hacer es que... ¡Ahora las tres! ¡Caillou es el ganador! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Caillou ganó! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Lo logré! ¡Sí! Muy bien, Gilbert Tú también te ganaste un listón Por tener el mejor ronroneo Muy bien, Gilbert Gracias por ver el video